Nunca pensó que un muñeco lo atormentaría de esta manera. Cuando era un niño pequeño, me aterrorizaba la oscuridad, pues en cada rincón de mi cuarto veía sombras y formas extrañas. Cada vez que me pasaba esto, mis padres me consolaban, diciéndome que solo era mi imaginación. Aún así me la pasaba debajo de las sábanas de mi cama. Para poder solucionar este problema, mi madre tuvo una idea que parecía ser buena. Ella reunió una gran variedad de calcetines y los unió en su máquina de coser. El resultado final fue un monstruo de medias al que llamé cariñosamente Iqbar. Este muñeco había sido hecho para mantenerme a salvo de todas las sombras de mi habitación. Era bastante espeluznante, pues tenía el aspecto cosido de un gremlin y poseía dos ojos hechos con botones blancos. Por otra parte, sus pequeños brazos y piernas estaban hechos con un par de calcetines de rayas. Una vez que mi mamá me lo entregó, Iqbar nunca se apartó de mi lado. Sin embargo, había algunas cosas extrañas en él, pues no le gustaba el sol y se molestaba si trataba de llevarlo conmigo a la escuela. A pesar de que esto me parecía raro, decidí no darle importancia, ya que solo lo necesitaba por la noche para mantener alejadas a las sombras que se ocultaban en mi dormitorio. Esto era así, ya que cada vez que llegaba la hora de dormir, Iqbar me decía dónde se escondían las siluetas, por lo que lo colocaba en la sección de mi habitación más cercana a la sombra. Sin embargo, algunas veces los monstruos ni siquiera estaban en mi habitación, pues aprovechaban para esconderse en mis sueños. Ante estas situaciones, Iqbar tenía que acompañarme a mis pesadillas. A pesar de que no ocurría a menudo, me resultaba muy divertido traer a mi muñeco al mundo de los sueños, pues pasábamos mucho tiempo luchando contra toda clase de demonios. Más allá de eso, la mejor parte de esos sueños era el momento en el que podía hablar con Iqbar. ¿Cuánto me quieres? Más que nada en el mundo. Esta era la conversación que teníamos al final de cada sueño. Sin embargo, en la noche en la que perdí mi primer diente, las cosas fueron algo distintas, pues en uno de mis sueños, Iqbar me dijo algo bastante confuso. ¿Puedo tener el diente que se te cayó? ¿Para qué lo quieres? Para poder deshacerme de todas las cosas males. Tras decirme esto, acepté la petición del muñeco y el sueño terminó abruptamente. A la mañana siguiente fui a desayunar y mi mamá me preguntó dónde había ido mi diente, pues el hada de los dientes no lo pudo encontrar debajo de mi almohada. Cuando le dije que se lo había dado a Iqbar, ella se encogió de hombros y me miró de una forma extraña. Desde ese momento, cada diente que perdí fue a parar las manos de mi muñeco de calcetines, el cual me recompensaba con su protección. Sin embargo, comencé a crecer y los dientes de leche se me acabaron. Al mismo tiempo que ocurría esto, Iqbar acumulaba polvo en uno de los estantes de mi habitación, pues ya había perdido el interés en él. Debido a este motivo, las pesadillas se volvieron especialmente aterradoras. Además, las sombras de mi habitación comenzaban a seguirme a todos los sitios en donde iba. En una noche particularmente mala, estaba volviendo en bicicleta desde la casa de un amigo. Cuando llegué a mi hogar, subí a mi cuarto y encontré algo extraño esperándome allí. En mi cama se encontraba Iqbar en una posición completamente erguida. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, por lo que traté de encender la luz. Sin embargo, cuando moví el interruptor, la escena delante de mí no cambió para nada. En ese instante me puse muy nervioso y retrocedí lentamente hacia la puerta del cuarto. Una vez que llegué allí, estiré mi mano para poder llegar a la manija de la entrada. Sin embargo, cuando estaba a punto de alcanzarla, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la habitación. A causa de eso me quedé congelado en el lugar, sin poder respirar. Estuve en ese estado durante algunos minutos, hasta que escuché una voz aguda y familiar. Tú dejaste de alimentarme, entonces, ¿por qué debería protegerte? A pesar de que estaba asustado, decidí contestar a la pregunta. ¿Protegerme de qué? Deja que te enseñe. Tras escuchar esto, parpadeé una vez. Al abrir los ojos, todo a mi alrededor había cambiado. Ya no estaba en mi habitación, sino que me encontraba en un lugar muy diferente. Este sitio era una especie de bosque, el cual poseía árboles con caras horribles y un suelo plagado de insectos carnívoros. El aire estaba repleto de niebla espesa y el ambiente tenía un hedor insoportable a carne podrida. Pero lo peor de este aterrador lugar eran los gritos agonizantes que se podían escuchar en la distancia. Ante este escalofriante escenario, sentí que mi cabeza estuvo a punto de explotar, lo que también provocó que empezara a llorar. Mientras me encontraba en esa situación, pude escuchar una voz en mi mente. Esta es la realidad que te espera si te deshaces de mí. Luego de esto, sentí que unos pasos temblorosos se acercaban rápidamente mientras la voz seguía hablándome. Soy el único que puede detenerlo. En ese momento sentí que algo se había situado detrás de mí, pues sentí un aliento muy caliente en mi espalda. Tráeme lo que necesito y lo haré. Al escuchar esto, decidí agirarme. Sin embargo, cuando me di la vuelta, aparecí inmediatamente en mi habitación. En ese instante mi cabeza comenzó a dar muchas vueltas, ya que lo que había vivido me dejó muy confundido. Aún así decidí tomar la determinación de hacer caso a lo que me había dicho la voz. Al día siguiente, allané el armario de mis padres en busca de los dientes de leche de mi hermano y se los entregué a Iqbar. Al hacer esto, los terrores nocturnos cesaron y fui capaz de seguir con mi vida de manera normal. Sin embargo, el temor de volver a tener esos pesadillas aún me atormentaba, por lo que de vez en cuando engañaba a alguno de mis amigos más pequeños para que me dieran sus dientes de leche. Con el correr del tiempo, también comencé a notar que Iqbar se movía por mi habitación cuando me iba por un periodo de tiempo, ya que cada vez que volvía lo encontraba en una ubicación distinta. Por otra parte, estaba empezando a verse cada vez más realista. Por mucho que me asustara todo esto, no pude reunir el valor para simplemente deshacerme de él, pues había las consecuencias de hacer eso. Ante esta situación, continué recolectando dientes para Iqbar durante varios años. Al cumplir 22, mi vida se encontraba relativamente estabilizada, pues tenía un trabajo decente, mi propio apartamento y un cómodo automóvil. Desde el momento en el que llegué a esa edad, dejé de darle dientes a Iqbar durante un mes. A causa de eso, los horrores nocturnos me habían comenzado a golpear nuevamente. Como ya se me habían acabado los dientes, tuve que salir a buscar algunos afuera. Sin perder el tiempo, salí de mi apartamento y crucé a la estación de servicio. Cuando llegué allí, encontré un hombre. Sus dientes eran amarillos, sin embargo, no me importó. En ese instante, tomé una piedra del suelo y golpeé al sujeto hasta sacarle un par de dientes. Al terminar de hacer esto, decidí volver a mi apartamento. Cuando regresé, tuve un terrible presentimiento. Aún así, decidí abrir la puerta y encender la luz. Al hacer esto, quedé paralizado del miedo, pues en medio de la sala se encontraba Iqbar, el cual tenía una sonrisa maligna y un enorme cuchillo en su mano de calcetín. Música 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 Gracias por ver el video.